Por qué, por qué yo me enamoraba Por qué, por qué yo me ilusionaba Sin saber que no era para nada Mi corazón se cita ya no suena más ¿Por qué, por qué? Por qué, por qué yo me enamoraba Por qué, por qué yo me ilusionaba Sin saber que no era para nada Mi corazón se cita ya no suena más ¡Vamos todos, todos! Él me dijo yo te quiero, te amo Me iré en todas sus mentiras Entregué en mí, amor verdadero Por qué, por qué yo me ilusionaba ¡Arriba, arriba! Él me dijo yo te quiero, te amo Me iré en todas sus mentiras Entregué en mí, amor verdadero Por qué, por qué yo me ilusionaba ¡Vamos todos, todos! ¡Vamos todos, todos! ¡Para sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Pri, pri, primicia! ¡Pri, pri, primicia! ¡Una bandecita! ¡Chonla bandecita! ¡Una bandecita! ¡Chonla bandecita! ¡Vamos Inés de la Cruz! ¡Para ti, mía, mi chamacha! ¿Por qué, por qué yo me enamoraba Por qué, por qué, por qué yo me ilusionaba Sin saber qué genera parada Mi corazóncito ya no sufra más ¡Salencito! Él me dijo yo te quiero, te amo Me iré en todas sus mentiras Entregué en mí, amor verdadero Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué ¡Gózalo! ¡Gózalo! Él me dijo yo te quiero, te amo Me iré en todas sus mentiras Llegó el padrino ¡Llegó el padrino! ¡Lasando! ¡Con tu barbatesito! ¡Con tu barbatecita! Pero que, por qué, 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 por qué. Llegó su cabrino de cerveza Mi corazóncito Que no soy tu gracia Por ese cariño que no hay más caro Sin horar Está te voy temprano Y para otro águro Que quiere que te amá De corazón ¡El corazón! Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba